Vamos entonces a iniciar y a continuar más bien con esta carta. Bienvenidos a la que gila Camino de Maús. Estamos estudiando verso a verso la Biblia y estamos en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, que bueno pues sin duda el apóstol más conocido, el más famoso, hemos hablado ya creo que bastante acerca de él, pero también esta carta decíamos tiene un tono muy especial porque es una carta de despedida y así lo dice él, no lo digo yo, pero tal cual él lo expresa de esta manera diciendo, pues el Señor me ha revelado que estoy muy pronto a dejar este cuerpo y decíamos aquí, a quién le gustaría saber el día de su partida y qué haríamos si supiéramos, qué haríamos si nos quedaran, pues no sé, un tiempo breve, por supuesto, reconsideraríamos muchas cosas. Bueno, aquí la situación para Pedro es que él no puede hacer mucho en otros aspectos porque se encuentra encarcelado, él está preso, por lo tanto no es que vaya y diga, ahora sí voy a salir a predicar al mundo, no, porque eso ya lo hizo, él ya lo hizo, así que tenemos delante de nosotros un documento que es las últimas palabras del apóstol Pedro y decíamos, qué escribirías en tus últimas palabras, qué dejarías como legado, como último mensaje, como últimas advertencias, digamos lo hacía a tus hijos. Entonces esta carta es un poco como las instrucciones finales que un padre o una madre le da a sus hijos, como por ejemplo cuando van a algún lugar lejano y que le dicen, por ejemplo, si algún chico va a la playa, pues a veces le dan ciertas advertencias, bueno las mamás le dan como ocho mil, pero a lo mejor dirías, bueno, de las más relevantes que te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Pues ya cuando está oscureciendo no te metas al mar porque ya sube la marea, o sea, ya no es lo mismo, o ten cuidado si te metes al mar porque te puede empezar a jalar, o sea, ya hay corrientes que no te das cuenta y pues si no eres así como de que naciste ahí en la playa, no le sabes y ya de repente ya te jaló el mar, entonces pues tienes que estar atento. O sabes que si hay un solesazo, pues tienes que ponerte protector solar porque no lo sientes y al rato y en la noche va a estar todo quemado, entonces como que generalmente lo que consideramos más relevante de dar o el mensaje más importante que a veces solemos dar es el mensaje de advertencia, es el mensaje que puede salvar tu vida, no sé si estén de acuerdo conmigo, porque si va una persona de viaje, pues no necesitas decirle disfruta mucho, aprecia las cosas buenas, trata de estar contento, como que eso ya por sí mismo se da, o sea, si estás a gusto, estás contento, pues ya no necesitan que te digan o que te lo reafirmen, pero lo que muchas veces quieres saber cuando vas a un lugar lejano, es oye, pues mejor adviérteme cómo está la cosa, o sea, mejor dime de los peligros, dime dónde no meterme, dime qué no comer o dime qué situación puede ser para mí peligrosa, porque eso me puede salvar la vida. Bueno, pues eso es esta segunda carta de Pedro, prácticamente de aquí en adelante, con lo que termina la carta es advirtiendo, tengan cuidado, pónganse vivos, estén ahí abusadillos desde chiquillos, porque esto y esto, porque están estas cuestiones, son las que están peligrosas ahora. Y les decía que no es el único que tiene esta idea antes de morir, antes de despedirse, también el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo y también le dice lo mismo, oye, ¿qué crees? Ya estoy próximo a partir de este cuerpo. Por eso mejor no escriban cartas, porque capaz que ya les dicen que eso. Entonces, pues también Pablo, cuando le escribe a Timoteo y también le dice, ya me voy a morir, bueno, ya voy a dejar este cuerpo, también sus palabras son bastante similares, es un mensaje muy similar, y bueno, pues estaban en lugares diferentes, o sea, unos que estuvieran ahí compartiendo en la misma celda y de, oye, vamos a ponernos de acuerdo, tú que le vas a escribir aquí a estos que están acá dispersos y tú que le vas a escribir a Timoteo, no, pues vamos a advertirles lo mismo, no es casualidad, simplemente que estando en diferentes partes, el Espíritu les guió exactamente a lo mismo. Y entonces, las últimas palabras de Pedro se enfocan en, tengan cuidado, tengan cuidado, les digo, a veces eso es, dentro de los muchos consejos que le puedes dar a alguien, a veces los más valiosos, no sobre tanto sobre lo bueno, sino sobre ten cuidado sobre lo malo, porque eso es lo que puede ser peligroso para tu vida. Y entonces, bueno, pues vamos a retomar en el capítulo 1, en el versículo 15, 16 de hecho, cuando él empieza a hablar acerca de diciéndoles, yo no voy a dejarles de recordar estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, así como la mamá de ponte el suéter, ponte el suéter, ponte el suéter, o cosas así, 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 bueno, pues aquí es, aunque ya estén grandecitos, yo no voy a dejar de recordarles estas palabras, porque en breve debo abandonar el cuerpo, y yo quiero que antes de mi partida, vean lo que dice el verso 15, vamos, un versículo atrás, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yeshua, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, creo que todos tenemos presente este pasaje, ¿verdad? En algún momento, si no ponemos en alguna pintura o en algún momento vimos esta idea que Yeshua sube con Jacob, con Guyo Hanán y con Pedro, y viene esta manifestación. Entonces, que en breve, ¿qué es lo que dice Pedro aquí? Nosotros les hemos dado a conocer esto, no por inventos, no por cuentos, no por fábulas, porque dentro del judaísmo es muy común este tipo de historias, lo que se conocen como Hagadot, es una muy conocida, de hecho se le conoce como la Hagadad de Pesach, que es el relato, por eso es un relato que si tú lees ese relato, dices, no hombre, pues, como medio ciencia ficción, o sea, es una cuestión que sale de la realidad, o sea, aspectos que obviamente no están en la escritura, pero que se enseñan como si fueran parte de la escritura, de que Moisés se metió al río, a sacar el ataúd de José, que estaba, ¿se acuerdan? que ya había quedado ahí en Egipto, que ese ataúd pesaba 500 toneladas, y que aún así se lo echó al hombro, entonces, pues, imagínate la fuerza de Moisés, y en fin, una serie de cosas que rayan en la exageración absoluta, y aún así, pues, no sabes entre qué es verdad y qué es mentira, ahorita ya estamos en esas instancias, ¿saben cómo? Porque hace muchos años, pues, tú veías una película, y decías, ah, bueno, pues, ahí se ve así como el muñequito así tirado, casi casi como movido por cuerdas, así como que, bueno, eso no es real, pero hoy ya la realidad virtual es tan fuerte, tan inmersa, que ya tú ves un video y ya no sabes si es verdad o si es mentira, o sea, ya no sabes si es real o no, ya estamos llegando casi a este punto, o sea, como que extraño, en aquellos días, pues, que no había imágenes, no había, me refiero, fotos, videos y todo eso, pues, la gente podía relatar cosas que decía que había visto, oído, lo que sea, y pues, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor se le apareció, a lo mejor no se le apareció, entonces, lo que quiere manifestar Pedro es, yo no les estoy inventando algo que no haya escuchado, visto, oído, que eso es todo lo que él dice aquí, ¿no? Nosotros escuchamos la voz que se envió del cielo, nosotros estábamos con él, nosotros le vimos, nosotros, o sea, nosotros dice con nuestros propios ojos vimos esto, bueno, ya es una cuestión de creerle a Pedro, no, ya cada quien decidirá, si dicen, ese Pedro, ya lo conozco, si han brando inventando sus historias, ya decidiremos cada uno de nosotros si es verdad o no, y yo les pregunto, ¿le creemos a Pedro o no? Eran un rato muy convencidos, como que dices, bueno, ese Pedro, a Juan sí le creo, pero Pedro… Entonces, Pedro quiere hacer este énfasis, de que él fue testigo de primera mano, por eso es relevante lo que nosotros estamos leyendo, porque nos lo está contando alguien que no lo vio en YouTube, que no se lo dijo el amigo de su primo, del vecino, si no dicen nosotros mismos lo vimos, y bueno, pues, esto es relevante, ¿a qué nos quiere llevar Pedro con esto? ¿Cuánta gente habla de cosas que ni ha visto, ni le consta, ni nada, y hasta videos hacen de eso, ¿no? Ahora, como que puluran este tipo de videos y de énfasis, se le llama, en términos de mercadotecnia, se le llama clickbait, un clickbait es como una estrategia, de generar tráfico, de jalar clics, ¿sabes de cuenta? Entonces, pues pones un título así sensacionalista, como por ejemplo, lo que verdaderamente pasó en el Edén, ¿no? O sea, como que lo que verdaderamente, ¿qué quiere decir? Como que, entonces, verdaderamente no me han dicho las cosas, ¿no? O de repente, así títulos como, el que va a predicar así de, hoy voy a transgredir Shabbat, entonces, ay, a ver, pues, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo que está esto? ¿no? Así, o el secreto de la sabiduría de Salomón, finalmente revelado, ¿no? Ay, no, o así, ¿no? O el secreto de los judíos para ser ricos, y quién sabe qué, y cosas, o sea, puro cuestión, que nada más trata de, 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 de jalar, y de engancharte, y de llevarte a esta cuestión, y ya, y se hace como un círculo vicioso, porque la gente que genere esos videos, busca más de eso, y 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 la gente así, ¿no? Así como que, ocho secretos para la felicidad absoluta, no sé qué, ¿no? Y el séptimo no lo vas a creer, ¿no? pues ahí estás llegando al séptimo, ¿no? Porque, pues el séptimo es el que es como, algo tiene, y pese a que estás en el siete, pues ya vas a escuchar el ocho, ¿no? O sea, despertar como una emoción, para que la gente se enganche, y entonces ya me voy sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, miren, yo no busco clickbaits, o sea, yo simplemente les digo lo que yo vi, lo que yo viví, y mi testimonio dice, pues es verdadero, y bueno, yo por eso les digo aquí algo particular, como énfasis de esta comunidad, de esta congregación, es, por eso nosotros preferimos enseñar la escritura, o sea, digo, si bien es cierto que los martes tenemos un estudio que se llama Respuestas en la Biblia, y abordamos ciertos temas, ¿no? Y que no digo que en algún momento dado, bueno, pues puedan ser atractivos para algunos, son preguntas que entiendo que muchos nos han hecho, que si los dinosaurios, y que cómo se metieron todos en el arca, a ver cómo lo hicieron para caber todos los animales, y bueno, hay un sinfín de dudas que probablemente ahí están, ¿no? Pero el enfoque principal, a lo largo de toda la existencia de esta comunidad, pues siempre ha sido la enseñanza verso a verso, o sea, capítulo a capítulo, y versículo a versículo. Entonces, pues yo sé que esto no es tan popular, pero bueno, pues sí les puedo decir que esto es lo que personalmente nos ha llamado el eterno a ser. Entonces, bueno, pues los temas polémicos y así, pues ya serán para otros, ¿no? Ya se los dejaremos a los, lo que verdaderamente pasó en el jardín de la Edén, imagínate, pues le hubiera dicho a Adán, oye, me hubieras dicho antes, porque yo ni me enteré, ni Adán estaba enterado de lo que verdaderamente pasó, ¿no? Y luego te preguntas, bueno, y este, pues cómo sabe todo eso, ¿no? O sea, pues estaba ahí, o sea, o había cámaras, ahí en el jardín de la Edén, o sea, ¿quién se lo platicó? ¿Cómo supo que verdaderamente ahí, este, que si la serpiente en realidad no era una serpiente y que si llegó y que si, o sea, ya, ya se hace todo una idea de teoría y de todo, o de esas gentes que dice, pues yo creo que se duermen abajo de la cama de los presidentes, porque saben todo, ¿no? O sea, saben más hasta de lo que sus esposas saben, ¿no? O se meten así abajo de las mesas, de las juntas, de la ONU, y de todas esas teorías de conspiración y de todo, y se la saben de todas, todas, ¿no? Dicen, no, mira, este presidente va a hacer esto y esto, y viste así como, como que se le hizo el ojo así, no, pues ahí está la prueba de que es un robot, que porque no sé qué, que su mirada se le vino para acá y, y generalmente un ser humano parpadea cuando hay una luz, pero si ese no parpadea, ahí está la evidencia de que es un robot, no sé qué, y dices, bueno, pues este, pues qué conocimiento, ¿no? Quién sabe cómo llegó esto, pero, pero hay de esos por mucho, entonces, pues bueno, yo creo que esto no ha ayudado a todo este movimiento, a toda esta cuestión de las raíces hebreas, porque no solamente ha perdido seriedad, sino que además, pues termina desviando a las personas, pues de finalmente de un mensaje que está ligado a la palabra, entonces, pues bueno, hay un montón de cosas en el mundo que te pueden servir, pero si la idea se trata de escuchar la palabra de Dios y aprender de ella, pues no es ahí, o sea, así como que eso no es por allá, entonces, pues yo sí, personalmente les digo, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, sigue siendo enseñando la Biblia, entonces, bueno, pues prefiero que seamos menos o que seamos pocos o los que seamos, porque bueno, son pocos, muchos lo que sea, pero pues que realmente digamos, estamos aquí, porque lo que yo quiero es aprender este libro, yo quiero aprender de esta guía, quiero entender, conocer la palabra de Dios, y saber cómo la puedo aplicar a mi vida, saber cómo vivirla, saber cuál es la voluntad del Eterno, saber qué es lo que quiere para mí, en fin, o sea, quiero conocerlo a él, quiero conocer a su hijo, pero si ya quieres conocer la relación entre los reptilianos y los Illuminatis, con Judas Iscariote, y quién se quiere, dices, bueno, pues eso ya es otra cosa, qué extraña, ¿no? Entonces, hoy está muy de moda, les digo tristemente eso, tomar así pedacitos de la Biblia o temas así, y ya de ahí dices, tremendo estudio de dos horas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien, ahora sí que yo no sé, ahora sí que cada quien a lo que le llamó el Eterno, este es nuestro énfasis, y este es nuestro deseo, y bueno, pues dice aquí, por eso, fíjense lo que dice el verso 19, justamente, es lo que dice aquí, tenemos la palabra, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir Pedro aquí? Es, ¿sabes qué? No dependamos de visiones, y de avistamientos, y de un montón de cosas, o sea, Pedro dice, bueno, si se trata de andar checando así, ver quién tiene la revelación más picuda, y así, pues yo vi todo eso, yo lo vi glorificado, yo tuve así como el trailer de lo que va a pasar más adelante, además, ¿quién conoce a Moisés Herías? Yo los vi, yo sí les puedo decir que si era moreno, que sí, ver si es cierto, que si no, que si, o sea, yo les puedo decir que si él estaba vestido así, con todo eso, como el capitán cavernícola, como así, pero no les voy a platicar eso, porque qué dice, tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, para Pedro, ¿qué era la palabra profética más segura? Pues la escritura, la Torah, más ni siquiera existía un Nuevo Testamento, o sea, no dice, tenemos las cartas de Pablo, para que entonces, ahorita empezamos a hacer otras, simplemente dice, tenemos la Torah, los profetas y los escritos, o sea, tenemos la escritura, no necesitamos tantas como ultra mega revelaciones espirituales y visiones, y hacer de eso una doctrina, porque eso es, pues lo que además considero peligroso, que de experiencias personales, yo ya hago un movimiento casi casi así, si puedo mundial, pues lo hago mundial, mejor, detrás de eso, entonces lo que dice aquí es, ok, pues nadie puede negar la experiencia de otra persona, cuando a mí me preguntan sobre, no, que tú cobinas, que este cuate que ya se cayó, y que otro voló, y que uno que se vomitó, y que uno se rodó, y que uno quien se acuerda, le digo, mira, pues yo no sé si sí o si no, porque yo no puedo negar lo que tú viviste, o sea, eso nadie puede decirte si sí o si no, o sea, puede ser cierto, puede no ser cierto, a lo mejor tú estabas sugestionado, lo que sea, pero, lo único que te digo es, bueno, pues yo veo lo que está aquí en la palabra, o sea, esto es lo que nos tenemos que basar, es como nuestro manual, como nuestra guía, no, es como si, como un equipo electrónico, pues tiene ciertas funciones, no, si de repente empiezas así a girar solo, o a dar vueltas, dices, bueno, pues eso en el manual no está, o sea, si estás haciendo cosas locas, tu tele así, pues no sé, pues algo raro, ve a pedir la garantía, o algo, porque, pues eso sale del manual, entonces, la Biblia es nuestro manual, es nuestra guía, y eso es lo que nos dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, como lo que está fuera del marco de la Biblia, es susceptible de interpretación y de dudosa procedencia, llamémosle así, no, entonces, pues esto es la base, y por eso es tan importante, y por eso les reitero, la razón de estudiar verso a verso, y capítulo a capítulo, y no tanto por temas, no, a veces nos han preguntado, que por qué no estudiamos como, como se estudia en el judaísmo, Y lo que se hace en grandes escaladanos es que de todos los capítulos del Pentateuco se divide entre 52 semanas, que son las 52 semanas del año y bueno, pues se estudian en 52 o en semanas o en un año todos esos libros y además se le agregan ciertos capítulos de los profetas. Entonces, más o menos, si le sacaras un promedio, ¿cuántos capítulos por una reunión crees que se tengan que estudiar para cubrir estos libros en un año? Son 50 capítulos de Génesis, 40 capítulos de Éxodo, 27 capítulos de Levítico, 36 capítulos de Números, de Autonomio, ¿cuántos son? 34, ¿no? Entonces, pues todos esos divídelos, ¿de a cuántos capítulos te toca por semana? Pues como de a 12, ¿no? Más los que les digo que de los profetas. Entonces, imagínense que ahorita tuviéramos que estudiar 12 capítulos. ¿Cómo le haríamos? Pues no, en realidad no lo estudias, en realidad solo dices, bueno, miren, así como que la síntesis de todo esto es esto. O sea, termina siendo un estudio temático porque no hay manera, o sea, es imposible poder estudiar 12 capítulos o 10 capítulos o 9 capítulos en una sentada. O sea, no hay manera. Entonces, termina siendo una manera temática, o sea, solo termina así. Y lo que termina pasando, y también se los platico porque lo he visto en reiteradas ocasiones, es que al final lo que sucede es que ya tiene tantos años este método de estudio, que dicen, ah, pues hoy toca la parasha de Lej Lejá, por ejemplo, la parasha de cuando Abram se fue. Lej Lejá es la de que se va, que dejas todo, es como empieza el capítulo 12. Y entonces, pues ya más bien como que, les digo, se lee uno o dos versículos y ya de ahí en adelante, pues ya más bien ese es un estudio como que, pues realmente temático. Y como que ya está ahí como que prehecho, porque si tú lees otros comentarios, pues ya están como sintetizados ese tema, o sea, ese tema ya está como, como tan visto, que lo único que tienes que hacer es como tomarlo de aquí, es como una receta, que nada más la lees, las aplicas y ya la haces tú. O sea, ya no hay más que crear, que hacer, que buscar, que investigar, que aprender tanto. Entonces, pues yo considero que por eso se pierde mucho del estudio profundo de la Biblia. Y la Biblia misma dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, de cierta manera, había, pero no había suficiente. O sea, sí sabían, pero no sabían suficiente. Sí conocían, pero no conocían lo suficiente. Y otro punto por el cual no coincido con el tema de las Parashah, es porque hay capítulos que por obviedad, como ya explicamos por tiempo, nunca se van a estudiar. Y la otra es porque además hay capítulos de la Biblia que nunca en la vida los vas a ver. Es decir, hay solo ciertas porciones de los profetas que se agregan, pero hay capítulos y capítulos y capítulos, casi libros enteros, que nunca en la vida los van a escuchar, ni los van a estudiar, ni los van a ver. Por ejemplo, uno de los más obvios y evidentes es Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Entonces, eso jamás se lee en una sinagoga. Jamás se lee en un ámbito judío. ¿Por qué? Porque eso no entra dentro del programa que ya está agendado de lo que se va a estudiar cada semana. Es, aunque suene muy feo, pero es exactamente lo que sucede en el catolicismo con el, creo que le llaman misal, ¿no? O sea, de que ya están establecidas las lecturas de todo el año. Esto es exactamente igual, es el mismo modelo. ¿De dónde creen que lo tomaron los católicos? O sea, pues de igual. No sé cuál, lo aprendió de quién. Pero ya están establecidos. Entonces, que un rabino llegue y les diga, hoy vamos a ver el capítulo 18, 23 o 50 o 53 de Isaías, dirán, estás loco, o sea, tú ya te estás saliendo acá del redil. A ver, espérame, espérame. O sea, tú no andes innovando, porque aquí esto ya está establecido. O sea, tú de aquí no te sales. O sea, es igual, es como si un sacerdote, pues de repente católico empezar a enseñar así como por, no, vamos a estudiar aquí verso a verso. No, 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 que aquí no enseñes tú lo que tú quieras. Aquí es lo que ya está. O sea, esto ya está establecido y tú no lo vas a cambiar. Entonces, estos son los capítulos que hay que dar y esta es casi, casi la explicación que hay que dar. Y pues así se ve. Entonces, tú puedes ir a cualquier sinagoga en el mundo y tú ya sabes qué porción van a estudiar y a donde tú quieras que vayas. Es así como ir a cualquier McDonald's, pues te sabe igual la hamburguesa, ¿no? Está igual, son los mismos paquetes, o sea, prácticamente es igual. Es igual a un católico. O sea, si mañana tú te me vas a misa y en ocho días te me vas a otra, pues ya sabes la porción que sigue y siempre es igual y siempre es, o sea, no cambia. No importa en qué ciudad estés. Entonces, con las Parashot se ha hecho exactamente lo mismo. Yo sé que la idea detrás de muchas comunidades raíces hebreas es como, bueno, pues es como para mantener la unidad, o sea, es como para que nos unamos, digamos así, con Judá. Pero yo honestamente veo, bueno, y ellos no están pidiendo ni buscando eso, o sea, como que dicen, bueno, pues a mí lo que tú estudias y es por Parashot, ¿no? Pues a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Lo que han hecho otras comunidades es que a las Parashot les agregan el Nuevo Testamento, o sea, ciertos pasajes del Nuevo Testamento, pero otra vez es lo mismo porque no se termina estudiando todo, nada más son unos cuantos pasajes y finalmente terminan siendo muy descontextualizados, o sea, que no los estudian en el contexto de lo que es, simplemente pues estos versículos que más o menos van como con este tema y eso más o menos, y bueno, pues es tan extenso la cantidad que se tiene que dar, pues que nada más lo ves pero súper por encima. O sea, es como ir a los helados y pues nada más, ya los viste, vámonos, ¿no? No, pero pues no le probé, bueno, pero pues ya con verlos, ¿no? Ya, o sea, como que ya más o menos te lo saboreaste en tus ojos. Entonces dices, no, o sea, pues déjame probarlo, déjame pues así meterlo bien, así la cuchara y saborearlo. Entonces es lo que sucede muchas veces en las enseñanzas temáticas o en las enseñanzas por Parashot, que solo es por encima. Entonces, y si tú las escuchas el próximo año, es casi la misma, porque pues es la misma tema. Entonces, pues si el tema es lo que, no sé, deja tu tierra y tu parentela, escuchas este año. Y en lo próximo año, en el mismo día del año, en el mismo año, se enseña exactamente casi la mismitititita enseñanza. Entonces, pues es como dar vueltas en el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto, y nunca llegas, nunca llegas, nunca llegas, nunca llegas y nunca llegas. Entonces, bueno, pues a las pruebas me remito. Ustedes busquen ahí en YouTube precisamente un video que dice, creo que algo así el título, es como que los judíos escuchan Isaías 53, algo así. Es un muchacho que no es religioso y que así aborda a personas en la calle en Israel, en Jerusalén, y les dice, ¿te puedo leer un pasaje? Y les empieza a leer Isaías 53, ¿la habías escuchado? Y dice, no, nunca en mi vida la había escuchado. O sea, es como si tuviste tu bar mitz, va a abrir mi lato. Nunca había escuchado este pasaje, nunca lo había escuchado. ¿Y de quién crees que habla? Y dice, pues de Jesús, ¿no? O sea, como que se que no se haga, está así sorprendente. Véanlo, está muy bueno, la verdad es que está muy interesante, pero es una evidencia clarísima de que aunque nazcas así de cuna judía o lo que sea, hay pasajes de la Biblia que en la vida los van a escuchar. Así como comprenderemos muchos, que aunque hayas nacido en el catolicismo o en el cristianismo, pues de repente vas a Éxodo 20 y de 10 mandamientos, guardar el día de reposo y de repente, ah, pues es el sábado. Ah, pues sí, cierto, o sea, como que sí lo había leído, pero no sé, o sea, o como nunca lo había entendido. Y así muchos otros pasajes que seguramente ustedes han estado ahora estudiando y que dices, oye, yo nunca lo había visto así, yo nunca había visto las palabras de Yeshua de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la razón. Yo sé que esta es una metodología mucho más lenta. O sea, porque estudiar toda la Biblia así, pues algunos dirán, te va a llevar toda la vida, posiblemente. Bueno, toda la vida, espero que no, pero sí muchos años de nuestra vida, pero considero que eso es más efectivo y más eficaz a la larga que darle una barradita por ahí, o sea, como por rápido. Entonces, si tú quieres, es mejor aprender poco, entre comillas, poco, pero bien, que muchísimo, o sea, abarcar así muchísimo y realmente después darte cuenta que no aprendiste pues nada. Entonces, esa es la razón y me parece que esto es parte de lo que respalda Pedro en esta idea de decir, ok, está bien las experiencias, yo les puedo platicar, dice Pedro, si se trata de, pues así como de videos virales, pues yo tendría uno de los más virales porque pues ver así a Yeshua glorificado está increíble, ¿no? Porque a quién me hubiera encantado tener ahí una cámara, ¿no? Pero, dice, tenemos la palabra profética más segura, como diciendo es, si te quieres ir a la segura, ve a la Biblia. Allí es donde está lo confiable, lo seguro, lo inequívoco, lo que va a permanecer, lo que no importa cuántas modas cambian, no importa después que el hombre modifique sus criterios de salud mental o sus criterios de género, o sea, no importa lo que el mundo cambie, la palabra sigue permaneciendo y eso es inamovible y en eso podemos descansar y en eso también podemos confiar. Porque, bueno, pues las modas siempre, por eso se llaman modas, porque es una cuestión temporal, va a cambiar y el pensamiento del hombre también. Entonces, lo que dice Pedro es, la palabra profética, eso es lo más seguro, en eso estés atento. Hoy tenemos una ventaja que es inalcanzable para esas generaciones y cuál es, que ellos no tenían una Biblia impresa como nosotros la tenemos. Nos abofetearían los apóstoles si supieran que tenemos una Biblia en nuestras casas y que no las leemos. O sea, no, 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 o sea, ¿cómo creen? O sea, no nos la perdonarían. Porque pues nada más era ir a la Sina, voy a escuchar, ir a la Sina, voy a escuchar, ir a la Sina, voy a escuchar y pues por ahí captar y por ahí tener, pero realmente no había, no era de voy al estante de mi casa y saco un rollo de Torah y yo tengo aquí mi Biblia, eso no existía. Y además, si tú eras una persona que venía de otro contexto, de otro lugar y tú querías aprender del Dios de Israel, tú tenías que forzosamente acercarte a un judío. Porque hoy, es más, hoy mismo, si hoy no la dieran, la dieran todo en hebreo, yo no la leo, o bueno, yo no la entiendo. Entonces, hoy tenemos más ventajas que nunca, no solo la podemos leer, la podemos escuchar. Y eso es lo que te dice aquí, esa es la palabra profética más segura. Ha pasado a mí, a veces se acerca a personas que llegan a rey, se abrían y me preguntan ¿qué libro me recomiendan? Y como que, pues esperan que le digan, no, el del Rabino Mengano tal y así, la revelación del quien sacual así. Y le digo, pues tienes Biblia y como que, pues claro, no, así como no voy a tener Biblia. Le digo, pues lee la Biblia. O sea, ¿ya leíste toda la Biblia? Y pues, bueno, sí, sí, casi, sí, como sí, como unas partes, sí, como que sí o no. Bueno, lee tu Biblia, o sea, tómalo como una Biblia, como tu libro de cabecera. A lo mejor no en el orden cronológico, si tú quieres, pero decir, bueno, a ver, hoy voy a este tiempo, voy a leer romanos. Y bueno, pues en las noches, hasta donde te quedes dormido, ¿no? Versículo uno, y bueno, ya, no, versículo otro, y otro versículo, bueno, bueno. Pero algo vas a ir avanzando, o un capítulo, no lo sé. O sea, entonces, ya vas como que cubriendo esto. Y no te das cuenta, o tal vez sí, pero eso se va quedando en el subconsciente. Y eso se va quedando en tu interior y en tu espíritu. Y entonces, cuando de pronto vienen situaciones a tu vida, hay algo que te dice, oye, esto ya está archivado, como que aquí hay algo que me suena en mi cabeza. Y no son así como voces de alguien, sino como que hay algo que yo ya leí de esto. Como que yo ya sé de esto. Y entonces, ese es el espíritu de Dios que te mueve y que te muestra. Que, oye, pues es cierto, aquí está esta palabra que nos dice esto. Entonces, no es que seas un erudito bíblico. Simplemente es que la palabra está en tu interior y te va a ir mostrando. Porque, pues el espíritu dice que te va a guiar a toda verdad. O sea, no te va a conducir al error. Entonces, pues, este de verdad es mi ánimo y mi palabra para ustedes también es. Leamos la Biblia, o sea, aunque parezca. Digo, no digo que no haya otros libros muy buenos y muy interesantes, sí. Pero no dejemos de leer nuestra Biblia. O sea, no dejemos de pasar un tiempo con ella todos los días. Entonces, bueno, pues tú usas una metodología que tú quieras. Y no es que dicen que la Biblia en un año, a mí se me hace muy complicado. Yo la verdad es que nunca pude hacer esa de la Biblia en un año. Porque, o sea, no me gustó, no me acomodó. Sino yo más bien hacía esto. O sea, tomaba un libro. Ahora sí que casi, casi el que quieras. Pero un libro completo, una carta completa. Y hasta que la termines. Y vas a otra y la terminas. Entonces, un ratito de todos los días de tu vida. En la que te garantizo que tu vida va a cambiar. En la que te aseguro que en algún momento eso va a hacer muchísimo sentido con lo que te toque vivir. Ya sea para ti, ya sea para otros. Y además, lo que nos da autoridad y lo que le da autoridad a Yeshua, le da autoridad, es que dice, él enseñaba conforme a la Escritura. Todo lo que decía estaba respaldado. Y eso es lo que queremos. Imagínate que tú vas con un médico y que te diga así de como que, híjole, pues como que me late que estás mal. Se me hace que estás como medio enfermín. Se me hace que, este, tengo así como un sentir de que, pues a ver, pues tómate esto a ver qué pasa. Y tú dices, no, doctor, pues como que le late. O sea, supongo que usted estudió. O sea, pues quiero que me explique. Y así que te toque y decir, pues como que se me hace que acá está el hígado, pero no estoy muy seguro. Pues déjame orarlo, déjame pensarlo. Pues no, o sea, usted debería de saber. O sea, si estoy yendo con ustedes, porque usted sabe más que yo. Si se trata de orar, pues mejor oro yo, ¿no? O sea, o así que me late, pues no. Entonces, cuando el consejo viene por la palabra de Dios, cuando la respuesta viene por la palabra de Dios, pues eso tiene autoridad, eso tiene respaldo, eso tiene garantía prácticamente. Entonces, no tenemos que estarle ni echando maldiciones a nadie, que Dios no sé qué. Pues dice, mira, pues aquí dice la palabra. O sea, tú estás haciendo esto que está mal. Y aquí lo dice, pues ¿y cómo le hacemos? O al revés. En lugar de estar jalando promesas y como ahí sacándolas debajo de la tierra, pues bueno, aquí dice que la obediencia es bendición. Aquí dice que esto, esto, esto. Como que es el manual, solamente es la guía. No necesitamos inventar nada. Y yo les animo y se los comentaba en el estudio pasado que esa es la ventaja de estudiar verso por verso, que ya sabes lo que sigue y que podemos adelantarnos y leerlo y leerlo y leerlo y aprovecharlo muchísimo, muchísimo más. Entonces, pues hagamos caso al consejo de Pedro y hagámosle caso a la palabra profética. Por eso les he dicho, yo me puedo equivocar aquí en muchas cosas, pero bueno, la palabra no se va a equivocar y la palabra te va a hablar. Entonces, yo sé que a veces les he caído gorda a alguien, y como que no me gusta que diga. Pero bueno, pues también esto no es un asunto mío, esto es un asunto de la palabra. Bueno, pues dice ahí mismo, vamos a otra vez al verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por la Ruaja Kodesh. Entonces, ¿qué quiere decir con esto Pedro también? Que no es de interpretación privada, que no era una interpretación basada en revelaciones particulares, justamente. Hay ciertos movimientos, hasta el día de hoy, que lo que se basan es, pues que se les reveló que el ángel Morón y que no sé quién les bajó, que ya sacó aquí con unas flores y pues ya se le apareció aquí la imagen de no sé qué señora y que no sé qué. Entonces, pues ya de ahí surge toda una doctrina, pero eso es una cuestión personal y lo que dice aquí es, esto no puede ser de una interpretación en mi ámbito personal, sino que quiere decir que esto tiene que ir alineado a lo que dice lo anterior, es decir, alineado a la Torah misma, no a revelación de particulares o cuestiones independientes. De hecho, la palabra privada en griego, que es la palabra y Dios, tiene que ver como perteneciente a uno mismo o propio de uno. Entonces, tú no puedes tomar un pasaje y decir, yo lo veo de esta manera, esto es para mí, esto solo es así, como que esta es mi interpretación personal, o sea, esta es mi alajá personal. Entonces, en el judaísmo y en los días de Pedro y de Pablo, no era una cuestión como de, no, pues mira, tú sí puedes comer esto o yo no puedo comer esto, yo no, tú comes esto, yo no como esto, o sea, no eran criterios particulares, sino la idea es de tenemos que buscar, digamoslo así, un consenso en el sentido, pero de acuerdo a la Escritura, o sea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces, pues es ese punto, como el día de reposo, que unos dirán, ah bueno, pues ahí dice día de reposo, pues para mí es el domingo, y a ver, sácame de ahí. Y entonces otros dirán, ah bueno, para mí es el miércoles o para mí es otro día, y así cada uno podemos irle dando la interpretación que queramos. La idea aquí es que, bueno, busquemos en la palabra lo que dice y no lo hagamos de una manera particular. Entonces, pues como esta gente de Berea, se acuerdan que llegó Pablo y que expuso estas ideas y que dijeron, a ver, a ver, vamos al Tanakh, vamos a ver si esto era así. Tenía que corroborarlo, ahora no quiere decir que era la literalidad, pero sí tenía que tener, pues obviamente ese respaldo de la Escritura, si no, pues lo hubieran mandado a volar, o sea, simplemente le hubieran dicho, estás loco, tú eres un apóstata, tú estás enseñando cosas que no, ¿dónde sacas esto? Entonces, toda doctrina se examinaba a la luz de las Escrituras y no según criterios personales o privados. ¿Qué es lo lamentable de hoy, en esta generación? Que ya existen tantos medios de difusión, pues que finalmente, pues ya, o sea, cualquier persona puede, ahora sí que, pues decir que tuvo una revelación personal y yo lo subo a la red y pum, de ahí ya le llegué como a un millón o diez millones o los que sean y pues ya de ahí se formó todo un grupo, una secta, una comunidad y pues ahí va, ¿no? En ese camino, ancho y espacioso es la banda ancha, ¿no? Precisamente para que lleguen muchos por ahí. Y bueno, cuando dices que no fue traída por voluntad humana, no es exactamente esto, ¿no? No es que sea una cuestión que el profeta lo haya buscado por su voluntad, sino más bien una vez más que era la voluntad de Dios, o sea, que estaba basado en la Tora. Ahora, este pasaje se toma como que hay gente que justamente de este versículo dice, no, pues esto que yo les digo, pues esto viene del Espíritu, ¿no? O sea, como que basado en este versículo, pero más bien es lo contrario, lo que este versículo nos dice es, o sea, esta gente no se le ocurrió por sí, sino más bien alineado a la Tora, era lo que decía, o sea, no lo hizo por su propio criterio. ¿Sí me explico? Y bueno, fíjense, en el capítulo 2 sigue en el mismo contexto, o sea, no se sale de aquí, porque ahora dice, hubo falsos profetas, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué nos dice Pedro? Pues aquí no hay nada nuevo, o sea, esto siempre ha pasado, ¿no? Con YouTube o sin YouTube, con redes sociales o sin redes sociales, siempre ha sucedido esto. O sea, dijo Pedro, esto no es nuevo, no hay novedad. Y así hubo falsos profetas, ¿no? Como Coré, o como Balam, ¿no? En su momento que lo va a mencionar. Que bueno, pues calificaba aparentemente como para ser un profeta de Dios, y bueno, pues mucha cuestión así. Pero dice aquí, ¿cómo habrá entre ustedes falsos maestros? No es una cuestión de en qué lugar, sino lo da por hecho. Y me parece que esto se acerca más a los días de Pedro, justamente el término como falsos maestros, porque si pensamos en profeta, pues a lo mejor lo tenemos el concepto como que esta imagen del hombre vestido así con una tónica y así como en huaraches, ¿no? Y que anda ahí caminando en el desierto o en los bosques o no sé dónde, ¿no? Hoy en día es como más, como más la cuestión, somos una sociedad que se ha enfocado más en la parte intelectual, ¿no? A partir del helenismo, a partir de la conquista de los griegos, el enfoque de la, incluso de la espiritualidad y de cuestiones así, está más asociado a la intelectualidad, justamente. O sea, en otras palabras, estamos en una época donde abundan los maestros, las maestras de la Biblia, pero por un criterio justamente así, de intelectualidad, de enseñanza, este, más académico, ¿no? Como que de maestro a profeta, como que el perfil cambia, ¿no? O sea, como que se pone, el profeta lo veo así más como en túnicas y huaraches, pero el maestro lo veo más así como de universidad, ¿no? O sea, entonces, pues lo que dice Pedro, tengan mucho cuidado. Una vez más, como decía al inicio, estas son las advertencias que no tenemos que verlas tan a la ligera, porque eso es lo que suele pasar. O sea, somos muy dados, y yo me he dado cuenta también, como que somos muy dados justamente a no darle el peso suficiente muchas veces a las advertencias, ¿no? O sea, te dicen, oye, ¿sabes qué? Allá hace un montón de frutos, ay, aquí yo siento calor, no, no va a ser frío, y ya al rato en la noche te estás congelando, ¿no? Porque no haces caso, o sea, no creemos más allá. Entonces, pues aquí tenemos que considerar esto como lo que es, la palabra de Dios que nos dice, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿sí? Entonces, también Santiago lo dice, ¿no? Hay muchos que asumen el rol del maestro, pues sin estar preparados, ya sea, pues justamente o intelectualmente, o emocionalmente, o espiritualmente, ¿no? O sea, no cumplen ese criterio, pero pues como tienen el don y tienen una cámara y un micrófono, dicen, bueno, pues no puedo decirle que no el llamado, ¿no? O sea, como que ni modo que no lo hagan, ¿no? Porque, pues aquí está 500 megas de internet, pues ni modo que no los aproveche, ¿no? O sea, como que pues hay que hacer algo, ¿no? Con el don, pero no es solo de don, es una cuestión de un llamado genuino de parte de Dios. Ahora, aquí dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente no significa en el sentido como de vénganse aquí a lo secreto y aquí en lo oscuro lo vamos a hacer, sino simple y sencillamente, encubiertamente tiene que ver con la palabra como cubriendo la cara. O sea, lo va a saber, pero no va a saber realmente cómo es la persona. ¿Sí? Pues es lo que sucede una vez más hoy en el internet. Tú ves lo que está enfrente, pero no conoces la vida de la persona, no sabes cómo es la persona, o sea, no tienes ni idea de si esa persona está cumpliendo un criterio que la palabra dice. Entonces, no hay manera de validar nada. Entonces, pues sí, hablará maravillas, hablará idiomas, hebreo, griego, lo que tú quieras, pero cómo validas si ese es un maestro genuino. Entonces, bueno, pues dice ahí que introducirán por eso encubiertamente. Encubiertamente, les decía, tiene que ver como con algo que no está directo, que no es como en esa transparencia. Y dice, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, llegará a un punto en el que te puedes desviar tanto de la palabra, pues que ya te olvides hasta del objetivo del Mesías, de la salvación. Y bueno, pues eso lo hemos visto tristemente también, que al final del día se terminan clavando tanto en muchas cuestiones, a lo mejor pues tan profundas o misteriosas o lo que sea, que se pierde el objetivo de llevar una vida acorde a la palabra. Y entre ellas, pues negando a Yeshua, como de no, pues ya se me hace que sí es, se me hace que no es y como que no te lo dicen, ya como que los ves y sientes como que ya hay algo que a lo mejor la persona no se siente del todo como completa. Entonces, pues eso tristemente sucede cuando una persona se sumerge tanto en el judaísmo que se termina apartando del Mesías. Una ocasión platicaba con alguien que asistía aquí, se apartó, ya se fue y ya después un día fui a su casa y le dije, oye, pues es que quiero platicar, o sea, pues creo que ya no crece esto, esto. No, sí, no. Si no, mira, es que tú lees estos libros y vas a ver que no, que Jesús ya no es el Mesías, que eso no sé qué, no sé qué, no. Le digo, bueno, pues sí, o sea, si yo te enseño pura información atea, pues también te vas a terminar siendo ateo, o sea, como que no es ninguna novedad. Pues sí, no, o sea, es que también depende de las fuentes de las que te estás basando. Digo, bueno, pues dame chance, pues déjame por lo menos explicarte de otro lado, porque si tú nada más ves esto, y es que esa es la cuestión, que como no hay una firmeza en la palabra, o sea, como son personas que no se cimentaron en un conocimiento profundo de la palabra, pues de repente les llegan aquí como que las maravillas de otras cosas y pues se van muy rápido y muy fácil. Y ya pues ya no se pudo rescatar esa persona, la verdad ya por más que le intentamos y le buscamos, pues no, y no, y no, y no, y es que, pues sí, no, dicen, no, es que mira, es que este libro dice, pues es que sí, pero es que todos esos que escribieron, pues no creen en esto, obvio. O sea, entonces, pues como que si solo ves este enfoque, pues es como el que se pone unos lentes oscuros, pues todo lo vas a ver oscuro, o sea, no hay manera de ver otra perspectiva. Entonces, esa es la cuestión con las herejías, una herejía puede ser 99% de verdad y 1% mentira, ¿no? Entonces, por eso dicen que la mentira más peligrosa es la que lleva más dosis de verdad. Y bueno, pues para que sea justamente una herejía y para que sea una falsedad, tiene que tener mucho de verdad. ¿Qué es lo que hace que funcionen los billetes falsos? Pues que tienen que parecer idénticos, porque si tú llegas con tus chocopanchodólares, o tus billetes estos del Monopoly o del Turismo, pues quién te los va a recibir, así que te va a decir la persona de la tienda, así que, oiga, ¿qué es lo que se hace? Huele igual, huele igual, huele igual, eso es lo que lo hace efectivo, esa es la cuestión con las falsas doctrinas, esa es la cuestión con los falsos maestros, que se tienen que ver, pues bien, o sea, tienen que salir bien, si no, ¿qué chiste tiene? Pues eso no, no habría ninguna advertencia de lo falso, si fuera evidentemente falso. Entonces, bueno, pues dice el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, eso es, pues es lo grave, digamos, de todo el asunto, que al final del día van a ser muchos los que los van a terminar siguiendo, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y pues, como les decía, ancho y espacioso es la banda ancha que lleva a la perdición, ¿no? Y muchos son los que hay en esos canales. Entonces, lo triste de este asunto que es, al final de toda esta disolución, o como dice, todas estas perdiciones, ruinas, es que, como dice aquí, el camino de la verdad termina siendo blasfemado, o sea, ya la gente se decepciona, y ahora ya no creo ni en el lugar, ni en la persona, sino ahora ya no creo en nada, ahora ya no creo en Dios, ahora ya no creo en la Biblia, ahora o sea, se terminan perdiendo, ¿no? Una persona que en algún momento, pues aquí disertaba y que el celo y que el Shabbat y que las tribus y todo así, y ya después nos lo encontramos y nos decían, no, pues que los aliens y que quién sabe qué todo así, ¿qué onda? Pues ¿qué te pasó? No, ya, no, no sé, ya son puros inventos. Entonces, pues bueno, es triste, ¿no? Pregunten aquí qué es la palabra disolución, la palabra disolución es la palabra griega apoleía, que significa ruina o pérdida. Entonces, muchos van a seguirlos en sus ruinas, en su pérdida, la palabra también se traduce como condenación. Entonces, muchos lo seguirán en su condenación, en su ruina. Y dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, véanlo también, o sea, en muchos casos estos movimientos inmensos, que son como corporaciones, pues al final siempre hay como una cuestión económica de por medio, ¿no? O sea, como que al final termina siendo un business, porque pues, pues ahí es lo que dice aquí, terminen haciendo un negocio de eso. Pero dice aquí, ¿cómo no? Dice por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. O sea, una vez más, esa es la sutileza, ¿no? O sea, eso es por lo que hay que tener cuidado, porque las palabras fingidas son, pues palabras como moldeadas, como bonitas, como amistosas, como, oye, ¿qué bien explica? Oye, ¿qué bien es? O sea, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto es? Pues sí, tiene que ser así para que entonces sea más fácil. Y dice aquí, pero la condenación no se tarda y eso es lo que se va a enfocar ahorita, como diciendo, ok, esto no lo vamos a poder evitar, o sea, esto siempre va a pasar, pues hay de aquellos que caigan en esas redes, por eso dice Pedro, yo les advierto a ustedes, hijitos míos, tengan cuidado de esto. Esto es inevitable, esto va a suceder, pero no quiero que ustedes sean de los que caigan en eso. Gente que ha dado que sus casas, que sus carros, que casi, casi sus almas, y que no sé cuándo, y después se dan cuenta así como de qué hicimos y no sé cuándo, ¿no? Entonces se sienten usadas, se sienten manipuladas, después terminan hablando mal de ese grupo, de esa persona, de todos los que estaban ahí en ese grupo, y luego ya después terminan hablando mal de Dios y de las religiones, no quiero saber nada, qué decepción, no sé qué tanto, lo que sea, y dice por eso el camino de la verdad termina siendo blasfemado, porque ya cuando quieren llegar a otros, dicen, no, 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 ya esos ya no los conozco, ¿no? Como el chiste, ¿no? Que le dicen, oye papá, vamos a la congregación, dicen, no, no tengo plata, no, no tengo dinero. Así como dicen, no, pues no estoy imitando, ¿no? Pues es que ya a veces hay ese sentir en muchas personas que dicen, no, esto es puro negocio, entonces pura sacadera de dinero, todo el tiempo, todo el tiempo pasan la charola hasta de a tres veces, ¿no? Que al principio, que en medio, y que al final, y que quién sabe qué, y que ahora un especial por no sé qué, y que ahora otro especial por fulano, que ahora por mengano, y que ahora que azotan, y todos dices, oye, no te pasa, o sea, como que, hay unos que dicen, no, pues hubiera traído morralla, hubiera traído cambio, pero pues trata así como de a cinco veces, pues cómo le hago, o divido el billete en cinco, o cómo lo paro, pero, pues bueno. Ahora viene lo que dice esta sección, que dice Pedro, ok, esto es inevitable, esto va a suceder, siempre habrá falsos maestros, y les digo, hoy estamos en una generación que se da más esta cuestión, la cuestión así como intelectual, o sea, como que lo que se da más, pues es esta parte, ¿no? Así como hacia la parte académica, pero, dice, ok, o sea, esto va a ser así, pero quiero que sepan algo. Dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, ahí está finalmente Dios detrás, y en algún momento va a ejercer esto, ¿no? Dice el verso cuatro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, fíjense, aquí va a poner tres como testimonios, de que viene un juicio, viene un juicio, de que viene una condenación para estas personas, lo hay. Entonces, a veces sale más gente lastimada de una congregación que de una pelea de box, y dices, pues, ¿cómo? O sea, no puede ser. Entonces, la indignación de muchos es, ¿por qué Dios no hace algo? O sea, no se vale, como que hay gente muy lastimada que dice, no se vale, no sea como que, qué mala onda que espero. Del mundo lo esperan, ¿no? Dice, y ahorita nos va a dar estos ejemplos, ejemplos para ser pacientes, para saber que, ok, pues, se está guardando, se está guardando, guardando, guardando un juicio. El primero es, dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿y por qué lo pone a este punto? Porque dice, bueno, si los ángeles con toda su majestuosidad, su divinidad, su espiritualidad, sus capacidades, sus dones, o sea, si siendo estos seres así majestuosos, lo que tú quieras, si aún así Dios no se las pasó cuando estos muchachos se portaron mal, en la época de Noé, ¿se acuerdan? Se refiere a que ángeles que pecaron, a los ángeles caídos, a los ángeles que se despojaron de su estado para mezclarse con las hijas de los hombres y de ahí surgieron los nefilim y de ahí en qué derivó esa historia? En el diluvio. O sea, eso es lo que trajo el diluvio. Bueno, ya la maldad del hombre estaba todo lo que daba, pero eso lo multiplicó. Entonces, lo que dice Dios es, o sea, imagínate, si a estos, que pues muy angelitos y lo que tú quieras, aún así con su cara de angelito, como ven por ahí, aún así no se las, no se la guardó Dios, pues no se la van a guardar con los demás. Y a estos los agarró y los metieron a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, como a quien lo detienen, están en condición de detenidos hasta que se determine su castigo. Entonces, ahí va, quiere decir que a los peorcitos, ahí los guardó, imagínate todos los que están ahí. Entonces, a estos, guárdenlos un rato. Luego, el segundo testimonio, ¿cuál es? Que Dios no perdonó al mundo antiguo. Entonces, si hay un mundo antiguo, es antes del diluvio. ¿Y por qué lo pone así? Porque, pues toda la creación era maravillosa, o sea, todo lo que Dios hizo fue bueno. No solo el jardín de la Edén era algo hermoso, sino todo donde habitaba el hombre era hecho por la mano de Dios. Entonces, si hubiésemos querido vivir en esa época, pues seguramente que sí. Es un mundo así increíble, maravilloso, así como en películas de ciencia ficción, que es que una cascada y que pájaros, y todo hermoso así. Y todo eso bello que hizo Dios, dice, pues que así lo destruyó, pues mucho más a esta gente, que no está tan bonita como estaba la creación. No es como si dijeras, oye, ya construí esta maquetita así preciosa, y luego ya llegas y la rompes, y dices, ay, ¿cómo qué? Así lo hizo Dios, o sea, no se tentó el corazón en ese sentido, decir, pues estará muy bonito el muy bonito, 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 y eso también nos enseña que al final dentro del juicio también se ha supuesto excepciones, o sea dentro de la generalidad Dios ve ciertas excepciones, uno de ellos ¿cuál fue? Noé, Noé y su familia. Y el tercer testimonio que pone Sodoma y Gomorra menciona a Lot, que es lo que dice el verso 6, vamos a leer el verso 6. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, resubduciendo las a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Entonces, ¿qué características tenían Sodoma y Gomorra? Yo sé que todos las recordamos como súper pecaminosas, ¿no? Pero eran ciudades prósperas, eran ciudades ricas y al final Dios, ¿cómo quedaron esas ciudades? Hechas cenizas, o sea, sí, literal, hechas cenizas, no quedó nada. Entonces, una vez más, es el punto, es como que no pienses que porque algo está enorme o porque algo está precioso o lo que sea, Dios va a decir, bueno, le vamos a dar chance, ¿no? Algo curioso ha pasado siempre en la cultura de muchos pueblos, pero cuando se vienen ciertas catástrofes, ¿a dónde se metía la gente? No, pues iban a las iglesias, ¿no? O sea, se metían a las iglesias, como que aquí no va a llover o aquí no va a caer el rayo o aquí no va a caer la lava o aquí no va a llegar el tornado o aquí no va a llegar la inundación, porque pues aquí es la casa de Dios, así como que pues Dios no la va a destruir, ¿no? Entonces, ¿a dónde se metió toda la gente? Pues a las iglesias. ¿A dónde se metieron todos los judíos? En el último refugio prácticamente contra Roma. Pues al templo, todos se metieron al templo y que dijeron, a ver, queremos ver que lo destruyan. ¿Y qué creen que pasó? Pues que sí lo destruyeron, así como de, ¡ay, no te pasa! O sea, como que no hay lugar en donde no, o sea, no hay una, no hay excepción en ese sentido, si Dios va a juzgar, va a traer ese juicio. Pero les digo, dentro de toda esta generalidad, Dios sí va a ver a personas, a individuos que marquen una diferencia. Entonces, en su momento, dentro de ese juicio que Dios trajo al mundo antiguo, Noé fue una excepción. Dentro de Sodoma y Gomorra, Lot fue una excepción. Y bueno, yo sé que, que bueno, pues que Lot siempre lo vemos como, como así como de, ¡ay, pero es que Lot! ¿no? No le creyeron sus yernos, pensaron que estaba cotorreando, y luego pues terminó cometiendo incesto con sus hijas, o sea, y sí, es cierto. Pero, veanlo como la perspectiva que da Pedro, dice el verso 7, Y libró al justo Lot, ¿no? Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, este sadic, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, bueno, yo sé que a primera vista siempre recordamos también esta parte de Lot, que pues estaba con Abraham, y que se apartó, y que le llamó, pues más como la riqueza, y bueno, pues una vida más próspera o más cómoda, y se termina yendo hacia la región de Sodoma y Gomorra, y ya cuando lo volvemos a ver, ya está dentro de Sodoma y Gomorra, ¿no? Bien instalado. Pero el punto a favor, como lo plantea aquí, como lo plantea aquí Pedro, es que bueno, él se afligía de lo que sucedía, o sea, estaba dentro de esta sociedad, pues totalmente pecaminosa y homosexual, y toda esta cuestión, pero él no quiere decir que era parte de eso, ni que estaba contento con eso, sino todo lo contrario, fíjense, más bien el planteamiento es, bueno, pues él se afligía de esto que pasaba. Entonces, como que aquí Pedro sí lo ve como de, bueno, ok, sí estaba ahí, pero no lo puedes ver igual. Y yo sé que algunos dirán, que por qué no se iba a vivir a otra parte, ¿no? Bueno, pues salte de ahí. Bueno, pues nos podrían plantear la misma pregunta hoy, porque hoy vivimos, pues yo creo que, pues en una sociedad, pues no sé si igual o peor, a lo mejor si Lot viera la de hoy, diría, ah caray, pues ya reconstruyeron Sodoma, ¿no? O así de, no sabía que Gomorra tenía sucursales, y pues ya está en todos lados haciendo marchas, y todas esas películas, música, todo está, no es lo mismo. Pues igual nos dirían, pues por qué no se van a otro lado, pues sálganse de sus ciudades, pues nos dirían igual. Y bueno, ¿y quién se aflige realmente de lo que ve en el mundo? O sea, Dios estaba viendo el corazón de Lot, entonces tomó una mala decisión posiblemente al acercarse, al inmiscuirse, al meterse, al llenarse ahí, pero al final vemos que en su interior, en su corazón, incluso en su vida, pues él luchó contra estas tentaciones, no se hizo parte de ella. De hecho, pues vemos la evidencia más clara, es que cuando llegan estos ángeles, ¿se acuerdan que les dijeron, no, nos vamos a quedar a dormir afuera? ¿Y qué les dijo? No, 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 de ninguna manera, aquí no conocen el código postal de aquí, no está aquí peligrosísimo. O sea, no, 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 o sea, a ver cómo le hago. O sea, él ya estaba harto, o sea, él ya le dolía lo que estaba sucediendo, y dijo, pues no, no puedo permitir esto. O sea, ahí te das cuenta que era un hombre piadoso, no era como Abraham, pero bueno, finalmente le dolía y no juzgaba a la sociedad, pero bueno, pues al final terminó saliendo. O sea, al final Dios sirvió en él algo diferente que a todos, y cuando llegó el juicio sobre todos, a él dijo, no, tú te vienes de aquí afuera, ¿no? O sea, tú te sales de aquí, tú no eres como eso. Entonces, la lección final de lo que nos dice Pedro en esta sección es, Dios guarda a los piadosos y va a castigar a los iniquos. Entonces, no podemos, como tal, revertir la corriente, porque no se puede revertir la corriente de un río. Pero, lo que dice aquí es, Dios saca de esa corriente en algún momento, cuando llegue el momento final. Entonces, bueno, pues dice aquí, verso 10, bueno, dice, reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el Señor Dios, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Imagínense, mayormente, dice Dios, o sea, si Dios castigó a estas gentes, a estas personas, a esta sociedad, a ese mundo, a esos ángeles, pues imagínate los que ya de plano están buscando y deseando, y como dice aquí, atrevidos, contumaces, y usa, pues, palabras fuertes, ¿no? Como si es gente rebelde, sin temor de Dios, que dice además, no temen decir mal de las potestades superiores, dice, ni los ángeles, que son mayores en fuerza, ni siquiera ellas pronuncian juicio de maldición contra ellas. Entonces, creo que muchas veces detrás de estos movimientos de guerra espiritual y de cuestiones así, es gente que ni conoce ni sabe bien y hay mucha arrogancia y soberbia muchas veces, de que yo lo piseoteo y que tú estás debajo de mis pies, y que no sé qué tal, pero muchas veces, así como que muy detrás, hay como que una cuestión de arrogancia, muchas veces, como de, pues yo puedo sacar de morse, si yo puedo ser superiores de ustedes, o sea, ¿sí? Como dicen, ni los ángeles se ponen en ese plan, así como de que, pues tú, a ver cómo nos toca, no, a ver, órale tú, contame. Ni siquiera se ponen en ese ámbito, ¿sí? Entonces, pues, ¿quiénes somos tú y yo para andarnos poniendo ahí al tú por tú con otras potestades que con Satanás, que te agarro aquí del cuello y que te piso en la cabeza y que quién sabe qué tanto dices? Bueno, pues, ni siquiera fue el caso. En el libro de Judas dice, ¿no? Que aún cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás el cuerpo de Moshe, que dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues que Dios te reprenda, o sea, estás loco, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué? Esto ni siquiera me corresponde a mí. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de cómo nos adentramos con la cuestión espiritual. No es que tengamos que tener temor, pero simplemente sí saber, pues que bueno, que el juicio no nos corresponde a nosotros. Por eso dice el verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Pues dice, hablan de cosas que, pues ni siquiera las entienden del todo, pero pues ya les andan hablando, ¿no? Son gente irracional, pues dice, como animales irracionales. ¿Qué sentido tiene que ver esto? Que, pues como que sin valores, sin morales, o sea, como que ya pierden esta parte de este sentido. Un animalito, cuando hace algo, pues no es que diga, lo hago porque soy malo, ¿no? Sino como que ya se deja guiar por sus instintos, no tiene, si un león se come una cebra, pues no tiene como cruda moral, ¿no? Así de, ay, ¿qué hice? O sea, a lo mejor esta cebrita tenía a otros hijitos, o no sé qué, o a lo mejor ya era abuelita, y pues yo, no, pues pobrecita, ¿no? Pues no, que si tengo hambre lo mato y me lo como, ¿no? Y no hay como que ningún problema. Entonces dice, bueno, hay personas que ya se van a conducir así, no van a sentir, pues, ningún reparo en hacerle daño a otro, ninguna cuestión. Dice, por la avaricia, por mercadería, por todo. Lo peor que dice aquí es que, que son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores, como quien dice, ¿qué significa que se recrean en sus errores? Es como quien los presumiera, ¿no? O sea, como quien no tiene problema en decir que está mal, que vive mal, o que está en esa cuestión, pues que está ahí, que todavía está como conviviendo con estas personas de la misma congregación o comunidad. Y dice el verso catorce, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Wow. Entonces, pues, aquí lo pone por testimonio al profeta Balaam, que ya lo había comentado al inicio, que dice, pues, habrá entre ustedes, como hubo entre acá, falsos profetas, falsos maestros. Y pues la descripción es muy gráfica y muy fuerte, como diciendo, son gente que ya en los ojos, ya los tienen adulterados, ya tienen pecado, ya lo ven, como en esta cuestión. Dicen, no se sacian de pecar y seducen almas inconstantes. El adulterio generalmente se da, en muchos casos, cuando también hay como un resquicio en la relación de pareja. O sea, cuando hay como una brecha en eso, pues por ahí entra un tercero o una tercera. Dice, pues, de cierta manera, también este tipo de falsos maestros o de doctrinas, cuando no hay una relación firme con Dios, cuando no hay una verdadera unión, pues también se va a infiltrar por ahí como el adúltero y va a romper con esa relación. Por eso de ahí la, pues la importancia de reafirmar nuestra relación con Dios, así como una relación matrimonial, pues que tiene que irse reafirmando y fortaleciendo, pues lo mismo nuestra relación con Dios. Si no somos constantes en estudiar la palabra o en orar o en conectarnos a los estudios, pues quedan huecos y esos huecos los va a aprovechar el enemigo para meterse ahí y para separar y para dividir como el adultero o la adultera. Entonces, esta gente está llena de adulterio y se seducen a las almas inconstantes. Entonces, sus primeras víctimas, ¿quiénes son? Pues los inconstantes, los que no son firmes, los que, pues, hoy sí me conecto, pero pues ya mañana la otra semana surgió otra cosa, cada 15 días, una vez al mes, pues va a ser difícil. Y finalmente dice aquí, pone como testimonio a Balaam. Fíjense, Balaam es un personaje interesante porque según los rabinos dicen que era un hombre dotado de mucha profecía, de mucha palabra, que dicen que era un profeta del calibre de Moisés. Como que nosotros leemos esa historia así como de que, pues a ver, traita el Balaam y lo contratamos y le pagamos y así. Pero, pues que sí realmente los judíos mismos, los hebreos, perdón, reconocían en Balaam una autoridad y una persona que había recibido, digamos, palabra de parte de Dios. O sea, no era así como hay cualquiera, sino era alguien reconocido. Pero que justamente, ¿no? Lo que se extravió del camino fue justamente por la avaricia. A tal grado, por eso dice ahí, pues que una muda bestia de carga hablando con voz de hombre lo refrenó. Todos recordamos, pues este pasaje, ¿no? De que de repente va caminando y la muda empezó a hablar ahí y pues cualquiera diría, uy, cómo me está hablando aquí, bueno, el perico sí, pero así como que, imagínate que tu perro de repente empezar a hablar y así de, no sé qué, tú dirías, que te va, así como que nos sorprendería. ¿Por qué a Balaam no le sorprendió? Porque él ya estaba acostumbrado a ciertas revelaciones y cuestiones que decía, bueno, pues puede ser, o sea, para él no era algo extraño, ¿no? Pero la idea es, o sea, aún una bestia de carga tuvo más sentido, más congruencia, más lógica de lo que Dios quería que este hombre que tenía un nivel altísimo de profecía y de revelación y de lo que fuera. Pero la avaricia, la codicia, el poder, el orgullo, le ganó, ¿no? De hecho, dice el Talmud ahí en la Mishnah que las características de los Talmidim de Balaam o Bilam es la maldad y el mal de ojo. El mal de ojo es una expresión que denota en el judaísmo como la avaricia o la tacañería, un espíritu arrogante y un alma orgullosa. Entonces, pues, él usó sus dones sólo para un beneficio económico, sólo por dinero, al final se terminó vendiendo, como quien dice al mejor postre, y Dios lo refrenó en esa locura, pero pues al final del día Balaam terminó en el ejército enemigo y terminó muriendo ahí, en una de estas batallas. Dice el 17, vamos a tomarnos cinco minutos más para acabar, dice, estos son fuentes sin agua, no, así, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, les prometen libertad y ellos, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de el que lo venció. Una vez más usa esta palabra que tiene que ver con la seducción, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con esta sutileza, o sea, como que esto no es algo así tan abierto y tan descarado, sino pues la seducción es así como paulatina, como sin darte cuenta, como hasta cierto punto, como que no tomas conciencia hasta después, ¿sí? Eso es la cuestión con la seducción de muchas doctrinas y dice, seducen a los que ya habían escapado, ya se habían salido del mundo del error y de pronto sin darse cuenta ya se los sedujeron y ya se fueron del otro lado. Entonces, es un gente cuando dice aquí que se salieron del camino, o sea, dejaron el camino recto, entonces hay un camino que lleva a la vida, es un camino derecho, todo el que se desvía se extravía, es como que va en una carretera y te sales, pues te pierdes, ¿no? O sea, si te adentras en el bosque, pues ahora ¿cómo regreso? Entonces, una vez que te sales no es tan fácil regresar, esa es la cuestión y eso es lo riesgoso, eso fue lo que le pasó a Balaam, como que él sintió que estaba en el control porque cuando lo llaman primero dice, no, no puedo, no, no puedo, hasta que después ya fue como que más fuerte la tentación y que dijo, bueno, está bien, voy, pero nada más tantito y luego, bueno, pero un poco más y luego un poco más, un poco más, hasta que ya terminó del otro lado, ya terminó con el ejército enemigo. Entonces, dice, estos son fuentes sin aguas empujadas, nubes empujadas por la tormenta, como diciendo es, simplemente se dejan llevar y prometen libertad, dice, y ellos mismos son esclavos, pero pues como les pongo aquí, pues qué fácil es prometer, o sea, quien no quiere, pues esto y esas son las ofertas que ofrecen muchas de estas personas, como de vive sin ataduras o vive sin dolor o vive sin problemas o no sigas al hombre, esto ya no es seguir al hombre, entonces hay gente que siente que porque no voy a un lugar, ya no sigo a un hombre, o sea, como que si yo me conecto en un canal, ya no estoy siguiendo a nadie, o sea, como que, por eso no le doy seguir, para que no me digan que estoy siguiendo a un hombre, o sea, al final del día termina siguiendo a una persona, o sea, como que, aunque tú digas que no, pues a lo mejor eres tú mismo el esclavo de ti, o sea, sí, y bueno, dice el verso 20, ciertamente, 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 si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Adón y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postre de estado viene a ser peor que el primero, es como que dice, mira, ya te rescató, pero de repente te empiezas a enredar, te empiezas a enredar así como lianas, como cuerdas, ya al ratito ya no te puedes afar, ya no vas a poder librarte de ahí y lo que dice es grave, su postre de estado viene a ser peor que el primero, o sea, estabas, imagínate, estabas mejor antes y ya para decirlo, pues ya es mucho, ¿no crees? Ya para que pienses que estabas mejor antes que como estabas con la situación de ahora, dices, no, 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 eso está grave y pone un, pues un dicho o un refrán de aquellos días, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno, el sieno es el lodo, ¿no? Entonces, como aquel que, bueno, pues viene del odasal y ya lo se baña, se limpia, se cambia y ya estás así limpiecito y otra vez te vuelves a caer al lodo y dices, oye, ¿sabes qué? Está peor, ¿en qué te vas a lavar, en qué te vas a bañar? Entonces, dice, su postrar estado viene a ser peor que el primero y esto es lo sutil, una vez más, con estas palabras que es la seducción y esto es que a veces la persona ni siquiera se da cuenta de inmediato, o sea, no es consciente de su estado, ¿no? Como la paradoja este chiste de, bueno, es un relato ahí que viene justamente del Talmud que dice que si dos hombres salen de una chimenea y uno sale blanco y el otro sale negro, dicen, ¿cuál de los dos se va a lavar? ¿Se acuerdan? En alguna ocasión les puse ese video en el Instituto Bíblico. Dos hombres salen de una chimenea, uno sale blanco y otro sale negro, ¿cuál de los dos se va a lavar? Pues dicen, el blanco, dicen, ¿cómo el blanco? Pues es el que sale limpio, lo que pasa es que el blanco ve al otro que está todo cochino y piensa pues que también está cochino y dice, pues si tú saliste todo negro, pues yo también me voy a ir a bañar y el otro ¿por qué no se baña? Porque ve al otro que sale limpio, blanco y que dice, ah, pues si tú saliste blanco pues yo también entonces no me baño. Entonces paradójicamente sucede lo contrario, digo, yo sé que es una cuestión ficticia porque pues si todos los dos por la chimenea pues los dos saldrán cochinos, ¿no? Pero entonces la cuestión es esa, el que sale cochino al ver al otro blanco dice, pues yo también estoy limpio, ¿no? Yo también estoy blanco y el que está todo cochino ve al otro blanco y dice, pues si tú estás blanco yo también, pues ¿para qué me baño? ¿no? así me quedo. Entonces dice aquí, pues esto es una cuestión así, la persona no se da cuenta de su estado, no es consciente de su estado muchas veces, no se da cuenta que está peor que antes porque ese es el engaño, esa es la sutileza de la cuestión espiritual que dice, oye, pues si antes me drogaba o antes me emborrachaba o antes fumaba o antes me drogaba o antes no sé qué, antes de hacer mil cosas así, ya dejé todo eso, sí, dejaste todo eso pero ciertas condiciones en tu interior están peores que en ese tiempo porque antes estabas consciente de eso, antes decías, sí, soy así, 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 tengo que cambiar, ahora que dices, ya dejé esto, ya no tengo que cambiar, ¿por qué voy a cambiar? Entonces, ¿cuál de los dos está peor? ¿Cuál de los dos se va a lavar? Pues solamente el que está consciente de su condición, eso es la dureza, que es lo que les dijo Yeshúa, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, entonces si ustedes se creen sanos, pues no hay manera de que te cures porque está sano según tu criterio, entonces pues lo que dice Pedro es muy fuerte porque dice, mira, si lo ponemos así en una balanza, mejor no les hubiera sido, mejor no les hubiera, mejor, que dice, mejor, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que fuerte está, ¿no? Porque aquí te das cuenta que a veces la palabra, así como puede pues rescatarte y salvarte, también finalmente va a ser el documento por el cual vamos a ser juzgados, ¿y por qué lo dice esto? Porque conocimiento implica responsabilidad, lo queramos o no, si tú ya leíste ahí que dice alta tensión o lo que sea y tú metes la mano, pues te va a decir, no, eso no es un accidente, tú fuiste y te metiste, tú fuiste y tomaste, tú sabías leer y tú sabías que decía clarísimo, eso no lo puedes achacar ahí a la, no sé, a la empresa o lo que sea, no vas a ir y demandar, ah, ¿por qué no me dijeron? Sí te dijimos y sí sabías, aquí ya es igual, entonces ya no va a haber, va a no haber pretextos, esto está súper fuerte, ¿no? O sea, es mejor pasarse de temeroso de Dios que de rebelde, ¿sí? Entonces, pues este dicho, pues, yo creo que era muy común o muy conocido en los días de Pedro, ¿no? Como el perro que tal cual pasa, ¿no? Dice que vomitan y luego, pues ya, porque le hizo daño, pero pues ya al rato le da hambre y pues se come lo mismo, o sea, imagínate que horrible, ¿no? O en esta naturaleza, pues lo mismo con los cerdos, ¿no? De que pues aunque tú lo bañes y lo laves y ahora hay gente que ya los toma de mascote, lo que tú quieras, pues en su naturaleza, cuando vea el charco de lodo, pues va a ir y se va a meter. Entonces, aunque le digas, no, mira el lodo, o sea, no te conviene, está sucio, te ves mal, o sea, mira tu piel rosadita, está mejor, lo que tú quieras, no voy a entender de criterios, voy a decir, a mí me vale, yo me meto otra vez, ¿no? Entonces, pues la conclusión de esto es tengamos cuidado, tomemos estas palabras de advertencia, seamos cuidadosos, apeguémonos a la palabra profética, más segura, y bueno, también la conclusión de esto es, sin duda, Dios va a castigar a aquellos que, sobre todo yo lo veo así, han abusado, pues de la palabra misma para tergiversar las palabras de Dios, para desviar a otros, para usarlo de mercadería, para usarlo para sus propios, pues beneficios, pues personales, de poder, de ambiciones, y bueno, dentro de una sociedad que parece perdida, Dios también ve excepciones, o sea, Dios también ve diferencias, o sea, dentro de una comunidad o una sociedad como Sodoma y Gomorra, Dios vio un justo ahí, y bueno, a lo mejor, nosotros pensamos, bueno, mejor se salvó por Abraham, porque Abraham intervino, bueno, sí, Abraham intervino, por supuesto, pero no nada más es porque, pues nada más así, de a gratis, como que Abraham dijo, bueno, sabía y conocía el corazón de su sobrino, o sea, también finalmente, sabía cómo era Lot, entonces consideró que podía ser salvo, o que podía ser de aquellos que se salvaran, o sea, Lot hizo su parte, se equivocó en otras cosas, pues sí, pero todos nos equivocamos, o sea, todos fallamos, pero qué grande es, misericordioso Dios que vio eso, vio a Noé, que también, pues también cometió sus errores, y que también sabemos que se emborrachó, y que quién sabe qué, y todo esto, bueno, sí, pero finalmente Dios está viendo eso, esos corazones de esas personas que se están esforzando por vivir de acuerdo a su palabra y en santidad, pero pues, pues los rebeldes, híjole, y bueno, pues todas estas cuestiones de malas enseñanzas, qué feo, al final, me acuerdo que decía un, pues creo que justamente era un pastor, decía, dice, yo creo que Dios tiene un lugar como VIP, dice, pero en el infierno, para todos los que con la Biblia han apartado a la gente de la verdad, o sea, los que realmente, usando la Biblia, han llevado a esta gente hacia la apostasía, porque una cosa es hacerlo por, bueno, pues por maldad, porque bueno, yo soy así, yo te digo así, pero otra cosa es hacerlo ya como diríamos, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Eso se me hace, ay, qué fuerte, entonces, pues oremos que el Eterno nos permita ser de aquellos como Lot, como Noé, que seamos librados en medio de un juicio venidero, porque, porque yo creo que es inevitable que el juicio llegue, ¿no? O sea, yo creo que es inevitable que esto suceda, porque creo que estamos viviendo días, pues no sé, o sea, prácticamente iguales o peores que los días de Noé, que los días de Lot, y bueno, pues yo no dudo que estos ángeles sigan haciendo de las suyas ahí con tantas cosas que ahora hay, pues oremos, Padre, queremos darte gracias. 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 Gracias.